Buenas tardes a todos. Como ahorita lo comentaba Carolina y León, el día de hoy traemos la propuesta de solución de Microsoft Dynamics que se llama Business Central. En este caso, pues bueno, nosotros podemos ver nuestra ventana principal. Business Central es un sistema que está totalmente enfocado a la nube. No necesitamos instalar algo en nuestro equipo, no necesitamos bajar algún complemento o algún ejecutable. Simplemente con que tengamos un explorador y conexión a internet, nosotros nos podemos conectar al mismo. Dentro de Business Central, pues bueno, ya cuenta con diferentes conexiones. Ahorita estamos viendo la conexión a través de un cliente de escritorio, que es a través de la computadora, pero también cuenta con clientes para lo que es tablet o también para smartphone. Ya sea que nosotros tengamos un sistema basado en iOS o en Android, dentro de la tienda de aplicaciones ya se cuenta con una aplicación específica para Business Central. Se baja la aplicación y se hace la conexión con nuestro mismo usuario a Business Central. Ahí se ajusta incluso la aplicación, dependiendo del dispositivo que ocupemos, para que se aprovechen las capacidades del dispositivo. En este caso, que son táctiles o ahorita que lo estamos viendo directamente en el explorador. Ahora, como les comentaba, esto es totalmente la nube, todo directamente conectado con nuestro sistema. Y esto también nos permite tener una integración con Office, como lo comentaba previamente. Durante la sesión vamos a ver cómo tiene la integración, por ejemplo, con lo que viene siendo Excel, con toda la parte de Word, también con la parte de Teams. Y también tenemos integración con lo que es Soblook y Power BI. Entonces, esto, pues bueno, nos va a permitir ir viendo cómo tiene las diferentes integraciones y cómo nos permite explotar todo este ecosistema de soluciones por parte de Microsoft. En este caso, Business Central también está muy enfocado en la parte de roles y permisos. Y dependiendo de nuestro rol y permiso, que es nuestro puesto de trabajo, va a ir cambiando la interfaz de nuestra aplicación. En este caso, aquí estamos viendo un sistema enfocado al perfil contable. Yo aquí puedo ver que todos mis accesos directos están enfocados con la parte de contabilidad. Tenemos temas de finanzas, tenemos temas de tesorería, tenemos temas de activos fijos, etc. E incluso también mi ventana me muestra cierta información relacionada con la parte de finanzas. Si yo tuviera un perfil diferente, pues me estaría mostrando otra información. Por ejemplo, si yo me cambio un perfil enfocado en la parte de ventas, todo lo que viene siendo la integración con CRM, contactos, oportunidades, campañas de seguimiento, cambiaría mi ventana. Sigue siendo Business Central, sin embargo, mis accesos cambian. Ya no tengo temas de finanzas, ahora tengo relacionado con ventas, como lo son contactos, oportunidades, cotizaciones, pedidos de venta, temas de análisis, administración de ventas, documentos registrados, enfocados a ventas. Y también mis cuadros de seguimiento y de actividades van cambiando. Aquí veo oportunidades, incluso mis gráficos. Yo aquí puedo ver, por ejemplo, potencial de ventas, potencial de oportunidades, principales oportunidades, etc. Entonces, también, como está muy enfocado en esta parte del perfil y del puesto de trabajo, dependiendo del perfil que tengamos asignado como usuarios, van a ser las diferentes ventanas y los diferentes accesos que tengamos. Esto, pues, también nos permite que el usuario esté más enfocado a las actividades del día a día que va a estar realizando y, pues, optimizar la parte del trabajo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestra ventana principal? Nosotros tenemos accesos directos. Estos accesos directos, si se dan cuenta, también están muy enfocados a las herramientas de Office, donde nosotros tenemos en la parte superior una cinta de accesos directos, donde tenemos los botones o las funcionalidades que normalmente ocupamos. Ahora, adicional a eso, nosotros también tenemos una barra de accesos directos, donde nosotros la podemos ir personalizando. Y todos estos accesos directos que yo puedo ir integrando aquí van a ser con base a mi usuario. Puede ser que seamos tres personas de la parte de contabilidad, pero cada quien agrega sus accesos directos conforme más se le haga más práctico. También tenemos un cuadro de búsqueda, donde yo, por ejemplo, puedo teclear ciertas partes de una palabra. Por ejemplo, FACOM y el sistema en automático me va a buscar todo lo que encuentre relacionado con estas fracciones de palabra. Por ejemplo, también puedo poner CATQ, catálogo de cuentas, categorías de cuenta. Entonces, el sistema en automático me va a hacer una búsqueda. No es necesario que yo tecle toda la palabra o la palabra completa o me tenga que aprender una ruta de, bueno, tienes que irte a departamentos, luego a contabilidad y de dentro de contabilidad tienes catálogo de cuentas. Pero nuestro cuadro de búsqueda nos permite que todo esto sea más óptimo y que nosotros lo podamos visualizar directamente. Aquí, como les comentaba, yo tengo mis nombres de mis accesos y del lado derecho puedo ver una banderita. Cuando tiene la banderita activa, me dice que yo ya lo tengo integrado dentro de mis accesos directos. Sin embargo, si hay alguno que no tengo, por ejemplo, este de catálogo de cuentas de flujo de caja, si yo lo activo, el sistema me lo va a agregar al menú principal dentro de mis actividades. Y si yo regreso y veo mis accesos directos, voy a ver que ahora ya tengo agregado aquí catálogo de cuentas. También para optimizar un poco el tiempo y no tener que estarlo buscando siempre desde mi cuadro de búsqueda, sino que simplemente le doy clic aquí y en automático me va a mandar a esa funcionalidad. También tenemos cuadros de actividades. Estos cuadros de actividades también están enfocados en mi perfil. Yo aquí puedo ver diferente información, temas de pagos, documentos que están por vencer, temas relacionados con mi correo electrónico. Aquí tengo un documento pendiente dentro de mi bandeja de salida, los últimos correos que he enviado dentro de la aplicación, temas de aprobaciones. El sistema también tiene un flujo de trabajo donde yo puedo definir qué documentos requieren una aprobación o una cadena de aprobaciones para que se puedan completar, tanto para compras como para ventas, contabilidad, incluso para temas de almacén. E incluso estos cuadros no son datos fijos. Estos son dinámicos que se van actualizando día con día y dentro del día también conforme se vayan generando. Y yo también puedo ver el detalle. Por ejemplo, este cuadro que me menciona 57 documentos que están por vencer, si yo le doy clic a ese documento, me muestra aquí mi listado de facturas, me muestra qué facturas tengo generadas con estos proveedores, el código de mi proveedor, la descripción de ese proveedor. Yo aquí puedo ver los importes que debemos de esas facturas. Incluso como son documentos que ya están vencidos, me los resalta en color rojo para que visualmente el usuario le llame la atención y los pueda revisar. Business Central también es un sistema multidivisa, entonces me permite ver aquí, por ejemplo, documentos tanto en mi divisa local como en divisas extranjeras. Ahorita nada más tengo registradas en dólares, pero aquí me las muestra. Y también me muestra la paridad en todo momento de este documento que se registró en dólares. Por ejemplo, vale 115 mil dólares, pero a su vez por el tipo de cambio convertido, esos 115 mil dólares a mi divisa local, vale 1 millón 34 mil. Entonces el sistema me permite ver esa información en todo momento y no solamente se queda ahí. Oye, pues yo necesito ver esta factura, pues qué se compró o por qué debemos este importe o por qué debemos este documento. Yo al momento que le doy clic a la factura, el sistema me permite visualizar una ficha donde yo pueda ver qué compramos. Me muestra la información de mi proveedor. En este caso me muestra que compramos un artículo que es el 1,800. Compramos 100 unidades, cada uno tiene un costo de 1,000. Y aquí, pues bueno, nos muestra el total que fue 100 mil dólares. Como tenía un cálculo de impuesto da una tasa del 15% y en este caso el total fue de 115 mil. Y no se queda solamente ahí. Si yo necesito todavía consultar más información de ese documento, nosotros podemos consultar, por ejemplo, el registro contable que hizo el sistema. De este documento yo aquí puedo ver las cuentas contables que afectó, afectó cuentas de inventario, de proveedores, de compras, etc. Yo aquí puedo ver cómo afectó el módulo de cuentas por pagar. En este caso me lo reconoce como una factura pendiente de pago proveedor. Y en este caso, como también se hizo compra de producto, podemos ver incluso cómo afectó el módulo de inventarios o de almacenes. Aquí me muestra que se hizo una factura de compra. Las unidades de medida, el costo unitario, etc. Entonces, nosotros podemos llegar a algo tan específico como el registro contable o la afectación en cada uno de los diferentes módulos, partiendo de algo tan general como un cuadro que me indicaba 57 documentos de compra. Ahora, esto también depende de los permisos que pueda llegar a tener el usuario. En este momento estamos usando un usuario administrador, por lo cual yo tengo permiso para ver toda la aplicación. En cambio, si yo tuviera un usuario a lo mejor enfocado a lo que viene siendo la parte de inventario, pues yo nada más podría ver todo lo enfocado a la parte de almacén y de productos. Si yo tuviera un perfil enfocado solamente a cuentas por pagar, quizás solamente podría ver lo que es enfocado a la factura y a la cuenta por pagar en el proveedor. No vería el detalle contable, no vería la afectación en almacén, etc. Pero aquí, bueno, se combina toda la parte de nuestro perfil también con los permisos que podemos administrar dentro de la herramienta. Como les comentaba, todo esto también es parte de la interfaz de usuario. El sistema nos va a mostrar cuadros de seguimiento, en este caso de cuentas contables, de proveedores. Todo esto es personalizable, como ahorita les comentaba. Yo aquí tengo cuentas, si hay alguna cuenta que ya no necesito darle seguimiento, por ejemplo, esta de electricidad y calificación, ¿la puedo quitar? Le digo que sí, no me elimina la cuenta, solamente la oculta de mi cuadro de seguimiento. Entonces, esto también se va a ir actualizando. De la misma manera, también tiene cuadros gráficos, como lo veíamos hace un momento en la parte de ventas. Este también nos muestra reportes enfocados a la parte financiera o contable. Aquí podemos ver, por ejemplo, rendimientos de finanzas, tendencias de ventas por grupos de clientes, cómo se ha ido moviendo las ventas por año. Por ejemplo, en 2018 no teníamos operación, pero en 2019 empezamos. Cómo se movió en el 20, 21, cómo se espera tener para el 22, previsión de flujo de caja. Y también aquí ya tenemos la integración con Power BI, que la vamos a ver un poco más adelante. Pero esto ya está totalmente interfazado. Incluso estos reportes, el sistema ya cuenta con muchos reportes generados. Para que yo solamente como usuario seleccione qué report es el que quiero que me muestre el sistema. Y con base a eso, pues es lo que voy a visualizar aquí en el gráfico. Y ahora también, esto no solamente se queda aquí. Si yo le doy clic a cualquiera de estos gráficos, el sistema me va a mandar al detalle para ver la integración de esos valores. Esto, digamos, es como de forma general nuestra ventana principal de la aplicación. Y como les digo, está muy enfocada al perfil. Aquí yo puedo ver todos los accesos directos que tiene mi perfil contable. Aquí me muestran mis ventanas de inicio, cómo tengo accesos de finanzas, tesorería, contabilidad de costos, activos fijos. Pero también podemos ver todos los módulos con los que cuenta nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, voy a darle a encontrar todos. Son los módulos principales. Tenemos un módulo de finanzas, de ventas, recursos, recursos humanos, módulo de servicios, módulo de proyectos, de fabricación, de almacén. También tenemos dentro de almacén la parte de compras, módulos de administración. Pero a su vez, cada uno de estos módulos tiene submódulos. Por ejemplo, en la parte de finanzas podemos ver que tenemos contabilidad, tesorería, cobros, pagos, activos fijos. Y cada uno, pues a su vez, tiene más y más accesos. Al final, cuando yo quiera ver toda la funcionalidad que tiene el sistema, pues yo puedo ver que cuenta con todas estas funcionalidades. Que si bien las tiene el sistema, pues no es obligatorio que se tengan que utilizar todas. Dependiendo de lo que nosotros ocupemos y de nuestra funcionalidad de negocio, pues son las funcionalidades que podemos llegar a utilizar. Entonces, bueno, regresando a esta parte, de forma general, este es como un pequeño overview del sistema. Vamos a ver ahora sí, poco a poco, cómo es un proceso general dentro de la aplicación. En este caso, vamos a partir, por ejemplo, desde la parte de compras. Dentro del sistema, todo lo manejamos a través de lo que son auxiliares o catálogos. Y estos auxiliares y catálogos dentro de cada módulo están interconectados unos con otros y también interfazados con la parte de contabilidad. Para que cada área solamente afecte su módulo, pero eso también afecta a los demás áreas y también registre los diferentes movimientos en contabilidad. Esto, pues bueno, me permite que yo solamente, por ejemplo, si soy de compras o de cuentas por pagar, yo tenga mi auxiliar de proveedores. Entonces, donde estos proveedores yo los puedo ver de este modo, puedo ver aquí su ID, el nombre, datos de contacto, divisa, como les comentaba que es multidivisa. Podemos ver saldos, saldos vencidos, cuánto nos ha hecho de pagos. Y no solamente se quede así como el listado, nosotros también podemos ver las imágenes de nuestros proveedores. En el caso del que integremos una foto o a lo mejor el logo de nuestro proveedor. Ahora, nosotros tenemos esto a través de fichas. Estas fichas me permiten ver más detalle de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo aquí tengo mi proveedor. Puedo ver pestañas generales de dirección y de contacto, facturación, recepción, pagos. Estas pestañas también se pueden traer para mostrar más o menos información dependiendo de la necesidad. Yo aquí puedo ver información general, los datos principales de mi proveedor. Puedo ver su nombre, su ID. Podemos ver temas de saldos, saldos vencidos. También podemos ver datos de compradores, dirección y contacto. Aquí también le podemos asignar un correo electrónico, una página principal, el país, el municipio, provincia, donde se encuentre. Un datos de contacto. Temas de facturación. También le podemos integrar aquí lo que es el RUT. Qué tipo de proveedor es. Si es un proveedor nacional. Si es un proveedor extranjero. Si es un empleado, socios o accionistas, también se podrían llegar a manejar desde este auxiliar de cuentas por pagar. Información de pagos. Pues bueno, también nosotros podemos ver en cuanto a pagos qué métodos de pago utilizamos con este proveedor. Si a este proveedor le podemos pagar normalmente por transferencia, por cheque, a lo mejor pago por tarjeta, por PayPal. Que ahora estos son un dato predeterminado. No significa que si yo le pongo aquí transferencia, forzosamente todo lo tenga que hacer por transferencia. Puede ser que en alguna ocasión yo le pueda pagar con un cheque o a través de un movimiento por PayPal, etc. También el sistema me permite predefinir términos de pago por si tenemos crédito con nuestros proveedores. Para que con base a estos términos de pago el sistema solito me pueda calcular las fechas de vencimiento. Esto pues me permite también apoyar a la parte de tesorería. Que ahí con base a las fechas de vencimiento el sistema le haga una proyección de lo que son futuros ingresos y futuros egresos. Y con eso el flujo de efectivo pues le dé una visibilidad a la tesorería de si vamos a tener fondos suficientes para cubrir con nuestras deudas. O si requerimos a lo mejor que cuentas por pagar, negocien fechas de pago con proveedores. O que cuentas por cobrar se ponga a estar atrás un poco de los clientes para adelantar la parte de pagos. O en su caso pues también a lo mejor buscar con contabilidad algún tema de un financiamiento externo, etc. Pero al final todo este tipo de información la idealidad es que nos llegue a poder tomar decisiones más óptimas y siempre pensar en futuro y en el crecimiento de la empresa. Entonces estos términos de pago pues nos permiten ir asignando los vencimientos. Igual es un dato predeterminado pero no significa que se pueda ir modificando en cada una de las transacciones. Y bueno, en el tema de recepción pues nos permite que si este proveedor lo utilizamos para compra de productos o a lo mejor compra de insumos, nosotros podamos indicar los almacenes o las bodegas a donde queremos que normalmente nos envíe este proveedor. Nosotros también tenemos un catálogo de almacenes donde este catálogo de almacenes me permite recibir esos productos en diferentes ubicaciones. Ahora, dependiendo de toda esta información de mi ficha de mi proveedor, yo también puedo ver las estadísticas que lo tenemos del lado derecho, donde yo puedo ver qué documentos se le han generado, qué documentos están en proceso. En este caso me dice que tiene 76 facturas registradas, pero en este momento tiene 50 pedidos en curso. Igual, si yo le doy clic a este cuadro de los 50, me va a mostrar los 50 documentos que tiene en curso. Aquí yo puedo ver cada uno de esos pedidos, qué monto tiene. Si yo le doy clic a cualquiera de estos documentos, me va a mostrar la ficha de ese documento de compra, qué se está comprando, en qué almacén, qué cantidad, qué costo unitario, etc. Entonces esto es parte de la información estadística de mi proveedor. Y también tenemos una opción de datos adjuntos. Así como nosotros podemos cargar su información de mi proveedor, yo también puedo llevar el control documental de este proveedor. Por ejemplo, puedo dar de alta la ficha de contrato o el PDF con la información del contrato, su comprobante de domicilio, a lo mejor una identificación fiscal, etc. La diferente información que nosotros tengamos con este proveedor. Entonces aquí se puede juntar ese documento y se puede tener directamente aquí. También se puede hacer la integración, por ejemplo, con todo lo que es SharePoint con OneDrive, donde nosotros podemos tener esa información en un repositorio. Ese repositorio lo tengamos también administrado con ciertos permisos y solamente aquí lo agreguemos a través de vínculos. En estos vínculos nosotros podemos integrar la URL de este documento en SharePoint o OneDrive. Podemos agregarle una descripción y una vez que le damos la descripción lo guardamos. Esto se guarda aquí y cuando le demos clic a este vínculo, en este caso, pues bueno, lo mandé a una página de Google para que no tengamos ahí el tema de algún documento. Pero nos va a mandar a la carpeta de SharePoint o a la carpeta de OneDrive y ahí entraría un segundo nivel de seguridad. Puede ser que el usuario sí tenga permiso a ver esta información en Business Central, pero quizás él no tiene permiso para ver esa documentación o esa carpeta en SharePoint o en OneDrive. Entonces, pues también se puede hacer esa integración con esas herramientas de Microsoft para tener un nivel adicional de seguridad. Ahora, también dentro de la ficha de proveedor, pues nosotros podemos ir generando ciertos documentos o podemos ir viendo cierta información dependiendo de lo que se necesite. El famoso 3-Way Match nos permite llevar como que todo ese control. Por ejemplo, vamos a partir de una cotización de compra. En este caso yo aquí voy a generar una nueva cotización. Voy a ocupar este proveedor, mi proveedor automotor avanzato. Yo aquí tengo mi proveedor, me muestra la fecha de mi documento. En este caso, pues voy a comprar un artículo. Por ejemplo, voy a comprar ahorita este artículo, el 1896, que es un escritorio. También este escritorio nosotros lo podemos ver a través de un catálogo. Yo aquí puedo ver los diferentes productos que puedo comprar. Esto también se tiene a través de una ficha donde tiene toda su información, este artículo, qué código de producto es, inventario, cuánto tengo, su imagen, atributos de este artículo, etc. Pero bueno, regresando a la parte de la cotización, yo aquí puedo indicar este artículo, cuántos voy a comprar. En este caso voy a comprar 10 unidades. Nosotros también podemos cargar listas de precios de compra y listas de precios de venta. Entonces, por eso el sistema en automático ya me trae aquí el precio unitario de este artículo. Con base a esta lista de precios que yo di de alta. Ahora, como el artículo está configurado con una tasa de impuestos, el sistema también me lleva a ese control. Aquí me muestra que mi importe base es de 70 mil, mi importe de impuestos de 10 mil 500 y mi total con impuesto es de 80 mil 500. Ahora, no solamente se queda en esto. Esta cotización puede llevar un flujo de aprobación, como les comentaba, para que alguien revise la cotización, la apruebe y si se aprueba pueda continuar con el flujo. O también puede pasar directamente a un proceso de lanzado. Ahora, en caso de que esta cotización también la necesitamos enviar a nuestro proveedor, nosotros la podemos adjuntar como un PDF. Por ejemplo, aquí el sistema me lo adjunta como un PDF dentro del documento. Esto nosotros lo podemos imprimir, ya sea que lo mandemos directamente a una impresora, lo podemos ver como una vista previa en pantalla. Cotización de compra me muestra el detalle del producto, el importe, la cantidad, precio unitario. Esto también lo podemos mandar, como comentábamos, con la integración que tiene con Office. Se puede mandar directamente a un PDF, se puede mandar directamente a un Word o se puede mandar a un Excel. Y en Excel incluso esta nos da opciones, que lo mandemos con el formato del reporte o que solamente mandemos datos. Por ejemplo, lo voy a mandar primero a Word para que veamos cómo el sistema nos genera ese archivo de Word. Aquí el sistema ya me generó mi documento de cotización de compra. En este caso vamos a abrir nuestro documento de Word. Y vamos a ver que aquí ya me generó mi documento. Es la cotización de compra. Viene otra vez la información, el producto, que es el escritorio Atenas, cantidad 10, precio unitario 7000, total 70.000. Entonces, esto si yo lo mando directamente a un Word, nosotros también lo podemos mandar, por ejemplo, a un Excel, como les comentaba. Vamos a mandarlo también a un Excel. Cotización de compra. En este caso me lo pasa a Excel. Vamos a ver aquí en Excel cómo me lo abrió. Aquí me muestra que es una cotización de compra. Incluso aquí, bueno, me muestra que es la cotización de compra 1013, que es la misma 1013 que estamos viendo aquí. Aquí vemos que me guardó el mismo formato, cotización de compra, los datos de mi proveedor. Viene aquí el almacén, el producto, etc. Entonces, pues bueno, el sistema tiene esa conexión para que yo pueda generar los reportes, no solamente a nivel de un PDF o mandarlo a imprimir, sino que también me permite mandarlos directamente a un Word o a un Excel sin tener que hacer algún tipo de conversión de documentos. Ahora, no solamente se queda ahí. También con la integración que tenemos con la parte de Office y de Outlook, yo tengo aquí la opción de poderlo mandar por correo electrónico. Entonces, si yo le digo que lo quiero mandar por correo electrónico, que me adjunte la impresión de la cotización como un PDF, yo aquí, por ejemplo, le doy en Aceptar. El sistema va a hacer la conexión. Va a ver que tenemos conectado esta parte con Outlook. Aquí me pone el correo de mi proveedor. Me pone el asunto, que es la cotización de compra 1013. Yo aquí puedo poner un tecle, bueno, incluso podemos agregar plantillas, aquí como lo muestro, usar plantilla de Word, o yo puedo teclear manualmente el mensaje que yo quiero. En este caso, por ejemplo, le voy a poner cotización de compra 1013 para su revisión, por favor. Entonces, yo puedo poner aquí lo que quiera. Voy a ver que incluso dentro del archivo ya me está adjuntando la cotización de compra en formato PDF. Podemos agregar archivos adicionales. Entonces, no solamente se queda en que el sistema me va a mandar el PDF, sino que también podemos agregar algunos adjuntos adicionales. Y, bueno, una vez que ya está listo esto, lo podemos enviar por correo. Todo esto desde Business Central sin tener que salirme o estarme cambiando otra ventana. Ahora, ¿qué pasa? Esto le va a estar llegando por correo electrónico a mi proveedor. En este caso, pues bueno, ahorita yo utilicé un correo de prueba, que es un correo propio de Alpha People. Y voy a ver que aquí el sistema ya me llegó mi correo con la cotización 1013. Viene el texto que yo le puse, adjunto cotización de compra 1013 para su revisión, por favor. Viene adjunto el PDF. Este PDF aquí nosotros lo podemos ver. Que viene con el mismo formato que ahorita nos generó tanto en Word como en Excel. Y que era el que estábamos visualizando. Entonces, esa integración que ya tiene, ahora sé que inherentemente con todo lo que es la paquetería de Office, pues bueno, incluso pues como lo vemos, no hace falta estarnos cambiando de aplicación, por ejemplo, para mandar los correos. Ahora, esta cotización nosotros la podemos convertir en un pedido. Yo le digo que sí, se convierte la cotización 1013 en el pedido 106100. Vamos a abrir nuestro pedido de compra. Este pedido de compra hereda la información que venía desde la cotización. Incluso, yo aquí puedo ver que me indica que este pedido de compra viene desde la cotización 1013. Entonces, pues eso ya también me da un poco más de seguridad de cómo lleva la trazabilidad del documento. Ahora, esto también puede llevar un flujo de aprobación, como les comentaba. Nosotros aquí tenemos la solicitud de aprobación. Se puede lanzar esta orden de compra para que yo ya también la pueda mandar al proveedor. Incluso, si también la necesito mandársela a mi proveedor, pues también tenemos la opción de enviar por correo. Aquí le digo que también me la envíe. Le digo que sí. En este caso, para mi pedido de compra, yo ya agregué una plantilla. Entonces, como yo puedo ver, ya no tuve que teclear otra vez toda la información como la cotización. Entonces, también podemos hacer esa parte de las plantillas para que el sistema en automático ya nos prellene la información. Aquí viene el proveedor, pedido de compra, mi proveedor. El pedido se adjunta. Vienen los datos generales. Un saludo. La información de mi empresa. Nuevamente viene el correo. El asunto. Y viene otra vez como adjunto el pedido de compra, pero en formato PDF. Esto también, si lo necesito mandar a más personas, le doy clic aquí en mostrar más y yo puedo agregar las copias certificadas o copias ocultas por si necesito mandárselo a alguien más, independientemente de el correo de mi proveedor. Esto, pues bueno, se puede complementar el texto, lo que yo quiera y se puede mandar directamente a mi proveedor. Aquí el sistema nuevamente hace la conexión con Office. Envía el correo por electrónico. Nos baja una copia de ese PDF para que también lo tengamos en respaldo. Y ahora yo voy a ver que ya me generó aquí mi correo. Cronos webinar, pedido de compra 106101 con la plantilla de información y otra vez con el PDF que se generó. Aquí ya viene más información, etc. Entonces, pues esto es parte de la configuración que tiene y del seguimiento. Ahora, yo también esta orden de compra, una vez que yo ya la tengo completa, la podemos registrar. Se genera la factura. Ahora, yo puedo ver que incluso esta factura de compra que fue la 108278 me indica que el número de factura de proveedor fue la OVB456H56, que a su vez vino de un pedido de compra, que a su vez vino de una cotización de compra. Entonces, todo ese seguimiento que el sistema nos permite llevar de los diferentes documentos, cómo han ido cambiando y cómo se han ido convirtiendo de una cotización a un pedido, de un pedido a una factura, pues nos permite dar trazabilidad en todo momento durante el sistema. Esto, pues nos aplica tanto para compras como para ventas. Ahorita, pues bueno, lo vimos dentro de la parte de proveedores, pero también se puede manejar para la parte de clientes. De hecho, vamos a ver que, por ejemplo, en lo que es cuentas por cobrar para clientes, todo el funcionamiento es muy parecido. También Microsoft hace todo este tipo de interfaces muy similares para que a nivel de aprendizaje del usuario sea muy fácil que se empiece a involucrar con la aplicación. Y que también ese aprendizaje sea cada vez más rápido y no requiera de una curva de aprendizaje, pues con una tendencia un poco más lenta. Yo puedo ver incluso aquí que mis fichas de clientes se dan cuentas muy parecidas a la de proveedor. Tenemos el listado, ya sea como si fuera una tablita de Excel. Podemos ver el listado como íconos pequeños, lo podemos ver como íconos largos. Incluso estas listas también son personalizables. No hace falta algún desarrollo o una modificación por parte del partner. Si yo, por ejemplo, el contacto no lo necesito visualizar o el código postal, pues nosotros aquí también tenemos una opción de poder personalizar nuestras ventanas. Por ejemplo, este campo de contacto yo lo puedo ocultar. Le digo que lo oculte. Me lo va a quitar aquí de mi ventana. Y si quiero agregar un campo adicional, le doy aquí en la opción que se llama más campo. Puedo agregar a lo mejor el teléfono y simplemente como si fuera Excel, selecciono el campo, lo arrastro de este lado y me integra el campo. Y todo este tipo de personalizaciones son por usuario. Entonces, aunque yo haga estos cambios, a mis compañeros que tengan el mismo perfil no les voy a afectar en nada. Entonces, bueno, regresando a mi ficha de cliente, vamos a ver que incluso la ventana es muy parecida a la de proveedor. Tengo mis datos generales de mi proveedor. Nombre, saldo, saldo vencido, límite de crédito, datos de dirección y de contacto, datos de facturación. Aquí podemos ver si es una persona física, si es una persona moral para efectos de pago. También tenemos el término de pago, la forma de pago que tenemos normalmente con este cliente. Si le enviamos productos, desde que almacén se los tenemos que enviar. Estadísticas. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver su antigüedad de cobros. Bueno, ahorita está por año. Podemos cambiar a que sea por día, por semana, por mes, por trimestre. Y aquí me muestra lo que está no vencido, lo que está vencido a un año, a dos años, tres años, etc. Yo aquí puedo ver cuánto tengo de saldos, qué me ha pagado, qué no me ha pagado, qué es lo que tiene todavía como un documento pendiente. Y eso, pues, es parte de la información de mi cliente. Ahora, yo desde aquí también le puedo ir generando diferentes tipos de documentos. No es necesario que yo tenga que irme al módulo de cuentas por cobrar, generar una factura de venta o lo que yo requiera. Sino que yo desde aquí también puedo generarle directamente documentos. Por ejemplo, si yo le doy aquí nuevo documento y le doy factura de venta. Aquí yo puedo ver que ya me generó esta factura a este proveedor, perdón, a este cliente. Aquí selecciono, por ejemplo, la cuenta de servicio o el artículo que le voy a vender, dependiendo de qué es lo que yo necesite. En este caso, por ejemplo, voy a ocupar esta cuenta, 41.20. Aquí le voy a poner que es 1 y a lo mejor aquí le voy a poner un precio de 15.000. Bueno, vamos a ponerle 25.000. Y incluso la descripción se la puedo cambiar. Yo le puedo poner aquí a lo mejor renta de bodega mes noviembre 2021. Este 2021, pues bueno, se va a ir guardando para que también se vaya la parte de contabilidad. Esto, como les comentaba, también puede pasar por un proceso de aprobación. Estos procesos de aprobación nosotros también los podemos personalizar. Dentro de Business Central se conocen como flujos de trabajo. Estos flujos de trabajo incluso ya vienen prehechos con unas plantillas donde podemos generar flujos de aprobación, como les comentaba, para documentos de contabilidad, diarios generales o diarios de pagos, para documentos de compra, como son pedidos, notas de crédito, facturas, cotizaciones. Lo mismo aplica para ventas en pedidos, cotizaciones, notas de crédito. Incluso si yo modifico, por ejemplo, datos de cliente o a lo mejor modifico el límite de crédito del cliente, también se puede crear un flujo de aprobación para que si alguien tiene que cambiar el límite de crédito, alguien autorice que se modifique el límite de crédito a ese cliente. Entonces, pues bueno, todo esto nos permite llevar ese seguimiento. Ahora, yo, por ejemplo, puedo generar la factura directa si no requiero pasar a través de una cotización o de un pedido. En este caso, pues bueno, voy a registrar esta factura. Esta factura de venta se registra. Puedo ver el histórico de esta factura de venta. Aquí me muestra que se registró a este cliente. Fue el documento 10-32-71 y que se generó por la renta de bodega del mes de noviembre por $25,000. De aquí, pues bueno, ya podemos continuar con el proceso de pago o incluso, oye, me equivoqué en la factura, no era por $25,000, era por $20,000. Pero bueno, no quiere que le cancelemos y le generemos una factura. Le vamos a generar una nota de crédito. Bueno, también nosotros podemos generar una nota de crédito de venta. Desde aquí, si nos damos cuenta, pues ya en automático me asignó los datos de mi cliente. En este caso voy a poner que aquí esto va a venir desde una cuenta. Voy a utilizar mi misma cuenta. Aquí. La cuenta. 41.20. Aquí le voy a poner descuento por diferencia en precio. Le voy a descontar los $5,000 que comentábamos. Y ahora, esta nota de crédito desde aquí también se la puedo aplicar directamente a la factura. No hace falta que yo tenga que ir al cliente y asignarla manualmente. Yo puedo indicar que esta nota de crédito se tiene que aplicar a una factura. Y puedo indicar que corresponde a la factura 10-32-71. Y ahorita vamos a ver cómo se hace la aplicación. Yo registro esta nota de crédito. Le digo que sí. Me lo convierte en una nota de crédito registrada. Podemos ver aquí el documento ya registrado. En cambio, yo regreso a mi ficha de cliente. Puedo ver aquí su saldo. Si veo su saldo, me va a mostrar la integración de los documentos que integran este saldo. Aquí veo todas las facturas que se generaron. En este caso, aquí veo la factura 10-32-71 por un valor inicial de $25,000. Y actualmente solamente tiene un valor pendiente de $20,000. ¿Esto por qué? Porque se le aplicó la nota de crédito. Yo aquí tengo una opción que se llama movimientos conciliados. Y me permite ver que esa factura se le aplicó una nota de crédito. Y en este caso, la nota de crédito fue por $5,000. Entonces, también me va dando ese seguimiento de cómo se van aplicando entre los diferentes documentos. Ahora, si esos $20,000 ya me los va a pagar. Pues, nosotros podemos hacer ese reconocimiento de ingreso a través de un diario de recepción de efectivo. Yo, por ejemplo, genero mi diario. Esto es como lo que normalmente se conoce como una póliza de ingresos o un diario de ingresos. En este caso, corresponde a un pago. Es un pago que nos está haciendo un cliente, que es el cliente GD de distribución. Yo puedo indicar incluso a la cuenta bancaria donde me va a hacer el pago. Yo aquí puedo relacionarlo, por ejemplo, con esta. Aquí también puedo indicar que me está pagando contra una factura. Puedo teclear el número de factura o puedo seleccionar la factura del listado de documentos que tengamos pendientes. Aquí, en rojo, el sistema me remarca las facturas que ya están vencidas. Y en color negrito, pues, las facturas que todavía no están vencidas. Yo aquí puedo hacer aplicaciones parciales de un documento, de varios documentos, dependiendo de cómo se haga el registro o cómo nos haya hecho el pago el cliente. En este caso, pues, solamente voy a aplicarlo a esta factura de $20,000. Veo que el sistema en automático me asigna el importe. Y ahora, si yo registro este pago, digo que sí. Se registra. Yo regreso a mi cliente para ver cómo se afectó ese documento. Yo desde aquí voy a ver que, por ejemplo, su saldo ya descontó esa factura. Incluso si yo le doy clic para ver los documentos, ya no me aparece la factura. Pero yo también puedo ver, pues, todos esos documentos que se le generaron previamente. En este caso, pues, bueno, yo aquí puedo ver que tenía inicialmente mi factura por $25,000. A esta factura de $25,000. Después se le hizo una nota de crédito por $5,000. Y después se le aplicó el pago por los $20,000. Entonces, los tres documentos están asociados. Y eso, pues, en automático los cancela y me deja un importe pendiente de cero. Por eso ya no me lo muestra como un saldo pendiente. Si yo veo los movimientos de esta factura, pues, me va a mostrar nuevamente que aquí tiene aplicado tanto una factura, perdón, que tiene aplicado una nota de crédito como un pago. La nota de crédito por los $5,000. Y en este caso, el pago por los $20,000. Y eso, pues, bueno, también nos permite dar un seguimiento de que ya están aplicados entre sí. Bueno, todos los tres tipos de documentos de registro también nos permite generar ciertos reportes. Dentro de Business Central, cada módulo o cada área va a tener ciertos reportes ya pre-hechos. Con lo cual, pues, no es necesario partir de que todos los reportes se tengan que estar generando. En este caso, yo, por ejemplo, aquí puedo ver que tenemos ciertos documentos. Antigüedad de cobros, efectivo aplicado, estados de cuenta programados. Yo, por ejemplo, si veo la antigüedad de cobros, podemos verlo con base a fechas de vencimiento, de transacciones. Y aquí incluso podemos hasta definir los periodos. Podemos ver el detalle si queremos ver las facturas y no solamente a nivel totales por periodo. En este caso, yo puedo ver este documento. Aquí me muestra cuál es el saldo vencido actual a 45 días de 46 a 90 o más de 90. Y ahí incluso me muestra el porcentaje de vencimiento sobre el total de mi saldo de mi cliente. Entonces, todo este tipo de reportes, pues, bueno, ya se tienen dentro de cada uno de los módulos. Igual, todos estos reportes se pueden mandar a un PDF, se pueden mandar a Word, se pueden mandar a Excel. Excel solamente como datos o como datos y diseño que sean del mismo formato que se tiene en el sistema. Entonces, pues, son parte de la información que podemos ver dentro de nuestro cliente. Incluso, pues, bueno, dentro de cada cliente o proveedor tenemos un botón de estadísticas donde podemos consultar información ya más concentrada de este cliente. Podemos ver cuánto tiene de saldo en ventas, cómo están pedidos pendientes, cuánto tiene enviado o no facturado. Podemos ver a nivel de por periodo actual, año actual, año anterior, hasta la fecha, cuánto se le ha registrado de cada uno de ventas, de costos, qué porcentaje de utilidad nos ha dado, beneficio actualizado, descuentos de factura, si se le ha hecho, cuánto tenemos en facturaciones, en pagos, en reembolsos, en notas de crédito, etc. Entonces, todo este tipo de información, pues, me permite tener una analítica de tanto de clientes como de proveedores o de cuentas por pagar y cuentas por pagar y, pues, de ahí poder tener algún tipo de toma de decisiones. Todo esto, como vemos, tiene integración uno con otro. Ahora, ¿qué pasa también, por ejemplo, de estos catálogos? Oye, pues, yo necesito hacer a lo mejor alguna actualización de datos un poco más completa y no necesito tener que estar abriendo ficha por ficha de cliente. Pues, esto nosotros también lo podemos compartir aquí en Excel para que lo podamos editar directamente en Excel. Entonces, yo puedo exportar este listado de clientes, por ejemplo. Aquí el sistema me va a abrir mi formato de Excel. Ahorita le voy a dar en habilitar edición porque quiero modificar los datos de este cliente. Voy a hacer un poco más pequeño este cuadro de Excel para que veamos cómo se va actualizando. Aquí tampoco hace falta que yo instale algo en Excel o que le ponga un complemento. Al momento de que lo exporta, Excel va a saber que esto es un documento cliente de Business Central y que tenemos que hacer la conexión en automático. Por eso me integra de este lado derecho a este panel sin que yo manualmente tenga que bajar algún tipo de complemento. Entonces, por ejemplo, aquí en el cliente 20,000, yo aquí le voy a cambiar, por ejemplo, aquí prueba. Por ejemplo, Luis González, le voy a poner aquí Pérez, de que estoy actualizando aquí sus datos. Una vez que yo aquí actualizo los datos, aquí si ven, tengo la opción de crear uno nuevo, de actualizar o de publicar. En este caso yo hice cambios. Voy a publicar mis cambios. En este caso, aquí ya hizo el cambio, la actualización. Me dice que ya se actualizó correctamente. Yo regreso a mi ficha de clientes, actualizo y veo que ahora sí mi cliente 20,000 dice prueba y en nombre de Luis González ya también dice Pérez. Entonces, también este tipo de catálogos nosotros los podemos actualizar, los podemos complementar directamente desde Excel sin tener que entrar a Business Central o tener que estar cambiando esta información. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, este cliente, GD Distribución, yo también se lo quiero mandar, por ejemplo, por Teams a un compañero. Se lo voy a mandar, por ejemplo, a Omar. Por ejemplo, aquí le voy a decir que se lo quiero compartir a Omar. Aquí le voy a poner, por ejemplo, una leyenda. Voy a poner, revisar información de cliente. Se lo comparto. Aquí el sistema me dice que se ha compartido el vínculo. Esta sería una opción. Ahorita vamos a ver cómo me hizo el cambio. Por ejemplo, si yo me voy por acá, me voy a mis chat, por ejemplo. Voy a ver que aquí con Omar ya le hizo la integración, le envió directamente esto. O también puedo, por ejemplo, si estoy en la ficha de mi cliente, puedo copiar la URL. Voy para acá con Teams. Le pego la URL. Y aquí, por ejemplo, le pongo, no sé, revisar información de cliente. Entonces, tengo las dos opciones. Lo puedo mandar directamente desde allá. Aquí el sistema se lo va a agregar como un vínculo. O yo puedo copiar y pegar aquí. Y el sistema se lo va a mandar y le va a integrar aquí la ficha. La ventaja de que se lo pongo desde aquí, pues, bueno, cuando Omar abra Teams y vea mi mensaje, él va a tener la opción de aquí darle clic al botón de detalles. En detalles se lo va a abrir en una ventana dentro del mismo Teams, donde va a ser la conexión con Business Central para que él pueda ver aquí toda su información. Puede aquí, por ejemplo, ver sus datos, los pueda actualizar, los pueda modificar, lo que él necesite aquí hacer o revisar. O también incluso puede hacer la opción de darle clic en el botón de emergente. Y en lugar de que le abra la ventana dentro de Teams, lo va a mandar directamente a esta ficha, que fue la URL que yo le pegué, pero ya directamente dentro de Business Central. Entonces, pues, bueno, son como las diferentes formas que se pueden compartir esta ficha o ese listado, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que se necesite. O, por ejemplo, si yo le quiero mandar directamente el listado, pues, también puedo copiar la barra del listado. Me voy para acá, le pego aquí el listado y aquí le pongo, aquí le puedo poner revisar listado de clientes. Entonces, lo publico. Esto, pues, bueno, por ejemplo, se lo podemos quitar. Y ahora sí, aquí también él tiene la opción para abrirle detalles, para que sea dentro del mismo Teams o a través de la opción del botón emergente y que lo mande directamente a la aplicación. Entonces, es como parte de la integración que maneja aquí. Ahora, no solamente lo puedo compartir con un usuario, sino que también si lo comparto por Teams, me permite la opción de que yo esto lo comparta en un grupo o en un canal. Por ejemplo, aquí me dice que lo puedo agregar con compras o con contabilidad general, etcétera, ¿no? Bueno, ahora sí que depende de cómo se necesite. Puede ser compartirse con un solo usuario o se puede compartir directamente con un equipo de trabajo o con un canal, dependiendo de cómo se necesite. Aquí, por ejemplo, me agregó la URL que yo le puse o, por ejemplo, si me voy a esta parte de compras, pues, bueno, aquí también me puede agregar la ficha directamente. Entonces, es como parte de esa integración que tiene inherente. Ahora, por ejemplo, todo esto, pues, podemos ver que tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, podemos registrar cobros, podemos registrar pagos. Y esto, pues, bueno, también tiene interacción con todo lo que viene siendo la parte de tesorería. Dentro de tesorería, nosotros también manejamos ciertas fichas. Estas fichas son las fichas de banco o de nuestras cuentas bancarias. También se pueden utilizar, por ejemplo, para cuentas de inversión, para cuentas de caja chica. A lo mejor también podemos manejar cuentas de tarjetas de crédito, corporativas, etcétera. Yo aquí puedo agregar la información de mi banco. Aquí viene el nombre, la cuenta, la sucursal bancaria, datos de dirección, el último cheque que se emitió, estados de cuenta, etcétera. No toda su información e incluso formatos para archivos de pagos. Estos archivos de pagos son los famosos pagos electrónicos o el archivo TXT o el archivo CSV o el archivo de Excel que podemos subir a nuestra plataforma bancaria para no tener que recapturar nuevamente en el sistema, pues, toda esa parte de información de pagos. Esto, pues, bueno, está enfocado con la parte de pagos. Ahorita vimos en nuestro diario de recibo de efectivo cómo podemos registrar los cobros de clientes. En el caso del diario de pagos, incluso el sistema me da una opción de preparar que me permite hacer una propuesta de pago a proveedores e incluso la propuesta de pago a empleados por si queremos hacer también el registro del pago de nómina desde aquí. Yo aquí le puedo indicar al sistema que me haga una sugerencia con base a mis proveedores, que me indique qué proveedores tengo por pagar a cierta fecha con un importe disponible y con eso el sistema me hace una sugerencia de lo que tengo que pagar. A este proveedor me indica que yo le puedo pagar 6 millones, a este proveedor en dólares, 304 mil dólares y así por cada uno de mis diferentes proveedores. Aquí incluso me relaciona contra qué documentos tengo que hacer la liquidación o contra qué documentos está haciendo el pago. Y no solamente eso, yo aquí tengo la opción de poder exportar. Bueno, ahorita no está configurado para este banco. Ah, perdón, es que está haciendo contra una cuenta, no contra un banco. Pero desde aquí tengo la opción de poder exportar el archivo de pago electrónico para que ese archivo yo lo pueda subir a mi plataforma bancaria y con base a eso pues no tenga que estar haciendo la recaptura de información como les comentaba. Toda esa parte de cobros y pagos se van registrando en cada una de mis cuentas bancarias. Dentro de mis cuentas yo puedo ver la información de sus movimientos que ha tenido. Yo aquí puedo ver si tenemos pagos, cheques, anulaciones de cheques. Cada uno de los registros que se vayan realizando, el sistema aquí me lleva al control. Y bueno, en el caso de que tengamos, por ejemplo, cuentas bancarias en una divisa adicional, también podemos ver la conversión. Este banco de Santander Inversión en Dólares me muestra aquí su saldo, tanto en dólares como en mi divisa local con base a la conversión del tipo de cambio diario que le haya correspondido. Josué, ya no se escucha. Ah, perdón. Ay, perdón. A ver. Bueno, comentaba que con la parte de cobros y pagos y se guarda esa fecha de vencimiento, en Tesorería tenemos esta funcionalidad que se llama cobros y pagos. Estos cobros y pagos me permiten, con base a esas fechas de vencimiento, tener una proyección de lo que yo tengo por cobrar y por pagar. En este caso, para clientes me muestra que para marzo de 2022 tengo 191,000 por pagar. Si yo le doy clic a ese importe, me va a mostrar la integración de los documentos, cada uno con su importe de lo que tendríamos que pagar para esa fecha. Lo mismo pasa con proveedores. Aquí los 28,000 son las facturas que yo tendría que estar pagando, que en este caso son dos facturas, una compra memoria RAM y otra factura por 27,000. Y aquí me hace un balance, me dice, ok, si yo tengo 191,000 por cobrar y 28,000 por pagar, pues en este caso yo tengo un exceso de flujo de 163,000 para este mes. En el caso de enero de 2022 no tengo cobros programados por la fecha de vencimiento, pero sí tengo obligaciones por cumplir, que son 102,000. Y en este caso, pues yo tengo aquí menos 102,000. Entonces, esto lo podemos ver por periodo, es decir, por cada mes en específico, o lo podemos ver como un saldo acumulado para que veamos cómo se va actualizando y cómo se va moviendo hacia las fechas futuras. Entonces, también es como parte de la funcionalidad de tesorería que me permite tener una proyección de esos cobros y pagos solamente a nivel de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Pero bueno, no solamente se queda en esa parte, sino que de ahí también nosotros podemos ver un poco más avanzado con base a lo que es el flujo de efectivo. Dentro de tesorería también tenemos el flujo de efectivo, que puede ser algo muy sencillo, donde tengamos la información de este modo, donde tengamos, por ejemplo, órdenes de venta, cobros, pagos, tesorería, activos fijos, o también nosotros podemos tener, por ejemplo, un flujo de efectivo un poco más detallado, donde tengamos agrupados, por ejemplo, lo que son ingresos o cobros estimados. Después, egresos, lo que yo espero pagar, un excedente, esperando que sean mayores los ingresos, un flujo de efectivo con base a mis cuentas de banco, y mi total de flujo de caja. Esto es una proyección, no más un registro contable, porque esto es lo que yo espero a futuro tener. Yo aquí puedo tener registros de cobranza con base a mis facturas ya registradas. Podemos tener pedidos de venta que todavía están en proceso, no están registrados en este momento. Sin embargo, como ya están capturados en el sistema, pues yo voy a tener ese documento ya disponible con una posible fecha de vencimiento y una posible fecha de registro. Y el sistema también me hace una proyección de esos importes. temas de venta de activos fijos, incluso conceptos de gastos e ingresos fijos, que a lo mejor no los tengo ahorita ni como pedido, ni como una factura registrada, pero yo sé que los tengo normalmente. Por ejemplo, conceptos de ingresos manuales, a lo mejor facturación por alquileres, activos financieros, inversiones privadas, gastos manuales que ya sabemos que son fijos, por ejemplo, como un costo de personal, costos de funcionamiento, costos financieros, gastos que, como les comentaba, ahorita no tenemos la factura, no tengo la orden de compra, pero yo ya sé que esos son gastos fijos que periódicamente voy a tener. Estos gastos, pues se puede asignarle una periodicidad, se les asigna el monto, y podemos incluso definir desde cuándo hasta cuándo los tenemos que estar considerando. Todo esto, pues bueno, me permite que dentro del sistema yo pueda hacer este tipo de proyección. Esta proyección me permite incluso ver el detalle, por ejemplo, cobros, 14 millones. Esos 14 millones, ¿a qué corresponden? Pues bueno, yo aquí puedo ver documento por documento. En este caso, me dice factura de venta registrada el 18 de diciembre del 22 de este cliente por 8,500. Esta segunda factura por 1,056. Esta otra factura por 14,615, etc. Me va mostrando todas las facturas que yo tengo registradas con sus fechas de vencimiento. Los documentos de venta que todavía no están registrados, pues también me los puede mostrar. Este pedido de venta para este cliente, pedido de venta para este cliente, pedido de venta para este cliente, cada uno con su importe. Entonces, el sistema me permite hacer esa proyección. Lo mismo pasa, por ejemplo, con pagos o ingresos. Puedo ver aquí los 8 millones. Esos 8 millones, pues, ¿de dónde vienen? De todas estas facturas registradas a estos proveedores, cada uno con su importe. Yo aquí puedo ver también cuánto tengo en mis cuentas bancarias. En este caso, me indica que tengo 4,900,000. Y aquí me muestra por cada una de mis cuentas. En mi cuenta giro tengo 4,000,000. En mi cuenta de divisas bancarias, 870,000. En mi cuenta de banco local, 39,000. Y en esta cuenta de efectivo, 2,759,000. Entonces, todo esto me permite hacer una proyección a futuro de qué es lo que yo espero tener como mi flujo de caja en tesorería. Y con base a eso, pues, bueno, ya poder tomar decisiones de si adelantamos pagos, si se retrasan pagos, negociamos con proveedores, negociamos con clientes. O a lo mejor, pues, tener que solicitar algún tipo de crédito o algún financiamiento, a lo mejor con los socios o con alguna empresa del grupo, para poder cubrir nuestras obligaciones. Y, pues, de ahí no tener que estar cayendo en mora o en pago de algún tipo de intereses. Entonces, pues, eso es parte como de la previsión del flujo de efectivo. Esto también, a su vez, cae dentro de lo que son conciliaciones de banco, que es como un proceso que yo tengo que ejecutar mensualmente, donde yo puedo ejecutar por cada banco un estado de cuenta bancario. Puedo ver mis movimientos bancarios que yo he realizado en el sistema. Puedo importar la cartola o el estado de cuenta bancario. Esto también depende del tipo de banco para que el sistema, pues, me permita importar esa cartola bancaria. Ya ven que cada banco puede tener una cartola diferente, si es Santander, si es esta, a lo mejor BBVA, si es este BCI. Independientemente del banco, pues, se puede hacer la opción de importar ese estado de cuenta y caer a esa parte de la conciliación bancaria. Esto también es como parte de la parte de tesorería. Y en la parte, por ejemplo, de activos fijos, también nosotros manejamos fichas. Estas fichas de activos fijos me permiten ver todo su detalle de mi activo, su descripción, qué clase, subclase de activo es. Podemos administrar almacenes de activos fijos para saber qué ubicación o en dónde se encuentra. Si es un activo fijo que se le pueda asignar a un empleado, también se le puede asignar aquí a qué empleado lo tiene registrado. Se le puede asignar un número de serie, se le puede poner aquí su libro de amortización, si va a ser lineal, disminución de saldo 1, saldo 2, un método manual o alguno definido por usuario. Se pueden definir diferentes libros de depreciación, cuándo inicia, cuántos años va a durar o meses o un porcentaje lineal, dependiendo de cómo se requiera. También se le pueden especificar datos de mantenimiento, fecha de próximo servicio, fecha de garantía, etcétera. Todas estas partes, información de mi activo fijo. Nosotros también podemos adjuntar adjuntos, así como en la ficha de cliente o en la ficha de proveedor, donde yo puedo tener, por ejemplo, aquí como adjuntos. Tengo aquí un PDF, que es la factura de compra del activo fijo. Me muarda el tipo de archivo, el usuario y la fecha en la que hizo esa carga de ese documento. Podemos agregar notas, aquí, por ejemplo, revisar facturas. Podemos ver estadísticas de mi activo fijo. Aquí yo puedo ver a nivel de costo, cuál es el último costo registrado, el costo total, importe de amortización, base amortizable, gastos de mantenimiento que tenga registrados. En el caso de que se haya vendido este activo fijo, por ejemplo, aquí me dice venta baja. Podemos ver los ingresos que se tuvo por este activo fijo y cuál fue el beneficio o la pérdida. En este caso, pues bueno, fue un beneficio de 368 mil. Esto también lo podemos ver a nivel de detalle. Yo aquí puedo ver todos los registros que tiene hecho este activo fijo, su costo original, un costo adicional, su depreciación. Después, cuando se hizo la venta, cómo se cancela ese costo y esa amortización. Y de aquí me reconoce el beneficio o la pérdida. Esto también nosotros podemos llevar un registro de los mantenimientos que se le han hecho este activo fijo. Yo aquí puedo ver la fecha, el proveedor de mantenimiento, el nombre de la gente, un teléfono y notas. Aquí, por ejemplo, revisión de aceite, pues un cambio de rutina, cambio de balata trasera. Aquí se reportó ruido, se llevó al servicio y, pues bueno, se tuvo que cambiar. Después podemos ver, por ejemplo, esta revisión general por traslado a nueva ubicación. Aquí vemos que ya cambió el proveedor. También se le puede agregar la nota de aquí. Por falta de disponibilidad del proveedor anterior, se tuvo que consultar a uno nuevo. Y, pues, se tuvo que mandar con este proveedor nuevo la parte del mantenimiento. Ahora, esto no solamente se queda aquí. Nosotros podemos también tener activos fijos principales y componentes. Por ejemplo, yo tengo esta laptop. Me dice que es un activo fijo principal con su número de serie. Y yo puedo ver que su componente, pues vamos a ver aquí cuál es el componente. En este caso me dice que su componente es un monitor y que es el activo fijo 130. Si yo reviso el activo 130, que es el monitor, aquí me va a indicar que es un componente. Entonces, también lleva como la relación entre activo principal, componente y de ahí cómo están vinculados. Ahora, también para efectos fiscales, nosotros podemos tener diferentes libros de amortización. Yo, por ejemplo, puedo tener un libro de amortización contable, donde a lo mejor este activo fijo se va a depreciar a cuatro años. Y también puedo tener un libro fiscal donde este activo fijo, a lo mejor por algún tipo de depreciación acelerada o dependiendo de los diferentes porcentajes fiscales, a lo mejor se va a depreciar en tres años. Y esto, pues, también permite que, si tiene integración con contabilidad ambos libros, a nivel contable, el sistema afecte cuentas contables diferentes. Por ejemplo, yo aquí tengo la 5220 y a lo mejor aquí puedo al equipo fiscal asignarle diferentes cuentas contables. Entonces, eso me permite que yo, a nivel contable, lleve una depreciación afectando unas cuentas y después, a nivel fiscal, pueda tener solamente la integración con el módulo de activos fijos o si también tiene integración con contabilidad, esa depreciación fiscal de ese activo afecta una cuenta contable diferente. No es necesario de que siempre sean a las mismas cuentas. Ahora, ¿qué me pasa cuando yo ya tengo mis activos fijos? Ah, bueno, también nosotros dentro del activo fijo podemos agregar información adicional o en específica. Por ejemplo, para efectos de lo que es activos relacionados con lo que es la industria eléctrica, por ejemplo, pues, hay veces que nos pide llevar cierta información. Marca, modelo, riesgo de instalación, puesta de servicio, vida útil estimada, qué edad tiene este activo fijo, la vida remanente estimada. Entonces, pues, bueno, también tenemos información adicional que se puede integrar al activo fijo dependiendo de la diferente normativa o requerimientos que nos pueda hacer la autoridad fiscal o alguna autoridad de control de activos fijos dependiendo del sector al que nos dediquemos. Ahora, esto también me permite que yo pueda ejecutar un proceso de calcular amortización o depreciación de los activos. Por ejemplo, aquí le voy a poner 31 de mayo del 22. De forma automática, sin que yo tenga que hacer el cálculo por fuera y después tenga que integrarlo al sistema. Yo aquí, por ejemplo, hice mi cálculo. El sistema en automático me hizo el cálculo para los dos activos que aún tienen un valor contable por depreciar. Aquí me muestran mi activo 110, el activo 140, me lo manda contra mi cuenta de gastos de amortización o depreciación. Y aquí me muestra los importes que le corresponden dependiendo de la fecha y el plazo que yo le haya considerado al sistema. Entonces, también es como parte de la integración que tiene con temas de activos fijos. Ya a nivel financiero, pues bueno, ya tenemos más detalle como lo son el famoso catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas es totalmente administrable, se puede manejar con nuestra estructura que nosotros necesitemos. También se maneja a través de fichas. Estas fichas nos permiten identificar qué tipo de cuenta es, si es de balance, de resultados, si es una cuenta de activo, pasivo, capital, ingresos, costo-gastos, subcategorías de activos fijos. Nosotros también las podemos definir. Incluso también, bueno, tenemos procesos de conciliación y consolidación financiera donde puede ser dentro de la misma base de datos o con sistemas externos y que dentro de la misma base de datos las empresas puedan tener o la misma estructura de catálogo o una estructura de catálogo diferente. Yo aquí puedo definir, por ejemplo, para mí es la cuenta 10-100 y si a lo mejor tiene la misma estructura de cuentas la empresa donde voy a consolidar, le puedo poner que es la misma 10-100 o si tiene una estructura diferente, le puedo poner que le toca la 1001-101 dependiendo de cómo la cuenta destino donde vaya a consolidar. Ahora también, por reglas de NIF o de IFRS o de PSGA, dependiendo de cómo lo necesitemos, también podemos definir si la consolidación se va a manejar con tipos de cambio de medios y R histórico compuesto o neto. Ya ven que en ocasiones por reglas se tiene que contemplar que las cuentas de balance van con un tipo de cambio y las cuentas de resultados van con otro tipo de cambio. Entonces también para eso nosotros podemos hacer esa integración del proceso de consolidación. También contamos con lo que son divisas, como comentábamos que es un sistema multidivisa y multiempresa. Nosotros tenemos nuestras diferentes divisas, aquí se puede tener un catálogo con todas las divisas. Este catálogo de divisas a su vez también tiene los diferentes tipos de cambios que se quieran manejar. Estos tipos de cambios se pueden cargar de forma manual al sistema o en su caso también se puede generar un proceso o un servicio de tipos de cambio que este servicio de tipos de cambio se pueda conectar a una página electrónica y de forma diaria o cada fecha que nosotros determinemos el sistema vaya y actualice el tipo de cambio para las diferentes transacciones que vamos a realizar dentro del sistema. También nosotros tenemos asignación de diferentes tipos de periodos contables. Estos periodos contables pues depende de nuestra legislación si es de enero a diciembre o si tenemos matrices en otros países pues también podamos definir periodos contables diferentes dependiendo de cómo se necesite. Ahora, todo este tipo de registros de los diferentes módulos pues cae en contabilidad se permite generar diferentes reportes pero a su vez también nos permite generar integración con Power BI como les comentaba en un inicio. Este Power BI nos permite que nosotros generamos diferentes reportes estos reportes se puedan tener no solamente en Power BI local sino que también se puedan subir por ejemplo a Power BI Nube estos reportes sean interactivos se estén actualizando todo el tiempo con la información que tengamos en el sistema y estos reportes pues como les comento también son interactivos yo por ejemplo si yo le doy clic aquí en enero por ejemplo aquí me dice un millón cien mil si le doy clic en enero pues me actualiza el importe aquí yo por ejemplo puedo ver el importe de ocho millones siete noventa y uno que me corresponde con esto que yo tengo de este lado estos reportes no solamente se queden de esta manera sino que estos reportes también los podamos integrar por ejemplo dentro de Teams en Teams yo aquí puedo agregar los reportes que yo necesito los podemos agregar por grupos o por canales a lo mejor yo creo un grupo o un canal de contabilidad para que en contabilidad solamente tenga este reporte financiero la integración es directa yo aquí solamente le pongo que quiero agregar un reporte de Power BI aquí en automático Teams se conecta con Power BI que Power BI a su vez está conectado con Business Central aquí le indico que yo quiero este reporte de finanzas le digo que aquí me lo guarde hace la integración directa me va a mostrar este reporte por ejemplo y aquí ya veo mi reporte tengo mi dashboard aquí mi cuadro ya me hace integrado tenemos toda esta información esto es lo mismo que yo puedo ver en Teams es lo mismo que puedo ver directamente en Power BI y que a su vez es lo mismo que yo puedo ver por ejemplo en Business Central yo le doy aquí en expandir informe y aquí pues me permite ver todo este tipo de información al momento y esto como les comento es un reporte que está integrado con Business Central entonces cada vez que haya un cambio de estos reportes dentro de Business Central se va a actualizar aquí se actualiza en Power BI y también se va a estar actualizando en Teams dependiendo de cómo lo tengamos pues compartido ya sea en un canal o con un equipo o como se necesite por el tiempo ahora sí que tuvimos que dar una breve repasión de Business Central hay más información que se requiera ya si gustan ustedes podemos tener alguna sesión un poco más detallada a lo mejor temas de producción temas de proyecto temas de seguimiento de almacenes avanzados etcétera pero de forma general este es un breve repaso de lo que es Business Central su integración con lo que son las herramientas de Office como lo vimos con Oblook con Excel con Teams con Power BI y pues bueno toda esta parte del ecosistema de soluciones que tiene pues Microsoft ¡Suscríbete!